Un viejo solitario mira desde el torreón de un castillo, huele a espuma de cerveza, lleva el nombre de un amigo. Hay un joven bailando descalzo en las horas de oficina, carnavales del infierno, hay caricias que lastiman, una carta que traen de frente dos palomas mensajeras, tienen alas de un sombrero volando sobre una cuerda. Hay un mago buscando su imagen en el loco del arcano, en las entrañas del fuego, en la palma de mi mano, un payaso que perdió su risa en una lata oxidada, de película que muda, siempre supo lo que hablaba. Los licántropos visten de jueces, el derecho no sabe de ajenos, la paz viaja en fragata de nueces, bombardeada por malos y buenos. Hay un monje pidiendo deseos, bajo un árbol sin raíces, a la sombra de nostalgias, de barcos con meretrices. Hay abuelas cenando impacientes, moralejas de cuentos de brujas, para niños que lo saben todo, carruseles que no tienen bridas. Hoy sí, sí, sí fue atallado la piedra, ya no hay toros en los laberintos, de mi huerto he cortado la hiedra. Es el tiempo de azules jacintos, las palabras buscarán su templo, y un ángel tomará las calles, arrancando poemas al viento, volaremos detrás de las aves. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 en su castillo Oh, 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 en su castillo Oh, 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 cuatro años que fueron ayer Cuatro siglos entre abriles y julios Cuatro sueños que son realidad Una risa dividida en los niños Cuatro deltas sobre Nueva York Cuatro gatos vagando en Montenegro Cuatro almas que sin pena van Enamorando el cielo y el infierno La fortuna se ha subido a la rueda El amor se ha divertido y cupido Apuntó sus flechas hacia el mar Pero cayeron cerca del Danubio Donde mora la locura En un extraño jardín Donde nada tiene cura Porque nada tiene fin Cuando de ti deje de aprender Y la biblioteca cierra en invierno Encerrados en la catedral Los ateos se quebrarán a besos Dos canciones para compartir Cuatro manos rasgueando una guitarra Cuatro manos rasgueando una guitarra Del pasado no hay souvenirs En las puertas se ha subido a la rueda La fortuna se ha subido a la rueda El amor se ha subido a la rueda El amor se ha divertido y cupido Apuntó sus flechas hacia el mar Pero cayeron cerca del Danubio Donde mora la locura Donde mora la locura En un extraño jardín Donde no hay sepultura Porque nada tiene fin El teatro no habrá bajado el telón Cuatro signos, cuatro augurios, mil besos Tus caricias marcaron mi piel Ahora vivo perdido en tu sexo Cuatro cucharadas de café Cuatro horas de más en la cama Cuatro cervezas por compartir Cuatro piernas que de noche se enlazan La fortuna se ha subido a la rueda El amor se ha divertido y cupido Apuntó sus flechas hacia el mar Pero cayeron cerca del Danubio Donde mora la locura En un extraño jardín Donde no hay sepultura Porque nada tiene fin Donde mora la locura En un extraño jardín Donde no hay sepultura Porque nada tiene fin Cuatro años que fueron ayer Y siempre cerraron mi piel ¡Vamos! 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 Gracias.